Que mostraba este camino longe, que mostraba este camino longe Y este camino pasa a tu mente Soldad 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 Desafriar Soldad El programa de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Cabo Verdeana Buenas, buenas amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Soldad El programa de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Cabo Verdeana Manera de Socorros Mutuos Unión Cabo Verdeana ¿Tudred? Esperemos que sí, que se encuentren bien En este segundo programa de la tercera temporada de Soldad Les pedimos mil disculpas a nuestros amigos que están ahí del otro lado del parlante Porque la verdad que se nos fue un poco de las manos este programa Tuvimos algunos inconvenientes técnicos por los cuales no pudimos salir a las 18 horas como salimos todos los domingos Pero bueno, lo importante es que estamos en el aire y haya salido también el día domingo este programa Les recordamos que el próximo domingo 16 de abril a las 13 horas Tenemos la primera cachupa del año Almuerzo y baile con música de nuestras islas 2.000 pesos la entrada para socios Y 2.500 pesos la entrada para no socios Si quiere reservar entradas para esta cachupa Les avisamos que quedan muy pocas entradas Pueden comunicarse por nuestro Facebook o nuestro Instagram a Sociedad Cabo Verdeana en Argentina Y si no a nuestro WhatsApp al 11-6184-3820 Así que ya saben, próximo domingo 16 de abril a las 13 horas Faltan dos semanas aproximadamente para esta cachupa En realidad, dos semanas, tres semanas para esta cachupa Y ya quedan muy pocas entradas Así que apúrese Vamos a arrancar el programa del día de hoy Escuchando a Edi Fortes y Cabo Verde Vamos 1, 2, 1, 2, prepara a apanhar voos No posse cual inicia Y noz y que noz y que amistir de introducción y tú te escapas Si mu que ni sabén ya no me botas por el con tabofema Si pesa ella, mas todas esas gemigas ya saben Y cuasca que hay que hacer Y cuasca que hay más 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 que hacer Pues son sen, sen de engenten Bala vento solta ven, no estude equivalente Onde que un te ha gustado estado? Na enha terra cabo verde Onde que un te ha gustado turquí? Lá na terra dinha gente Vas a chave na café, vet, vet Madrugna xeme que un tifo que de mig Saraná na praça ta faze grobo Oja que escriulina bnitina Que te rezerreña, no estere sasti Tu chen sabe, prende vivem a niknoche Basta sabni et salvo e vista imai Focs ao Vicenci ni clau, patras nha pirilau Cachorri laulau, creda humau Que ten e um problema que no ten o sisteu Veson se bura frutu ditora Corda boja no es manera povive Is bobo ten que echa pois bobence Fala a pervindar e poter e prender Que pois son sen que frutitame Pa mi caber brele pa no bem brigar Pa que no estude no je crioula Nem vestido na fadiga No va pa lexinha, checa no stenguiga E mas tarde notas be pa buntin, pa un groguin Nota ti pa pim, sou notas be la pachetame O leite que espen pala Un creme un jai, un decuntem bascats Pa un curti noite e dia Ver a bota ten na ponte espia Pintote cadeiro esprisado O pus rom, mos fi d'essapos Pois tud'onais bói Nost tud'on je crioula Ná en la tierra acabó verde Lá en la tierra tenía gente Ná en la tierra acabó verde Lá en la tierra tenía gente Ná en la tierra acabó verde Lá en la tierra tenía gente Ná en la tierra acabó verde Lá en la tierra tenía gente Ná en la tierra acabó verde Lá en la tierra tenía gente Segundo bloque de Sodat Les comentamos que Todas las actividades que realizamos en la cabo verdeana Y todas las cosas que hacemos durante la semana Como el restaurante la cabo verdeana abierto de lunes a sábados De 10 a 16 horas Y el gimnasio Cabo Verde Musculación, fitness, ingeniería muscular Abierto de lunes a sábados De 9 a 21 horas Y ya estamos preparando Todas las actividades Extra semanal Para los días de la semana Para realizar en la sociedad caboverdiana A partir del 1 de abril Así que estén atentos Todavía tenemos que cerrar un par de cosas Pero a partir del próximo programa Se las estaremos brindando Actividades y horarios específicos Y también comentarles que ya hemos publicado En nuestras redes sociales El calendario de actividades Para este 2023 La primera cachupa del año Como lo decía en el primer bloque El próximo 16 de abril El 14 de mayo La cachupa de la unidad africana El 9 de julio La cachupa de las independencias El 13 de agosto La fiesta aniversario El 8 de octubre La última cachupa del año Y el 3 de diciembre La despedida de año Así que ya saben Vayan agendándose Todas estas actividades Que estamos realizando durante el año Pero también comentarles Que próximamente Vamos a tener Una actividad Sobre el origen Del criol cabobardiano A cargo de Sueli Duarte Una cabobardiana Residente en Brasil Pero bueno Eso estén atentos En las redes sociales Va a ser Para Calculamos Dentro de un mes aproximadamente Así que Bueno Ya están avisados Sobre todas las actividades Que haremos Durante Por lo menos Las que tenemos programadas Durante todo el año Vamos con las informaciones Cabobardianas Informaciones culturales De Cabo Verde Y la diáspora Para el mundo Vamos Y la música de Cabo Verde Ficó más pobre Un grupo de individuos De la ciudad De la praia Fue sorprendido A partir de 18 de junio Informaciones cabobardianas Bertania Almeida Lanza el álbum debut El primero de abril En Mindelo La cantante Bertania Almeida Lanza el primero de abril En la academia Y la cantante Bertania Almeida En Mindelo Su álbum debut Llamado Descobri Que está estrictamente ligado A la fase de cambio Y reencuentro con la música Según explicó la propia artista En una nota enviada A Infopress Por su productora Armonía Descobri Es un disco Que resulta De todo un proceso De 2018 Y está estrechamente ligado A una fase Muy particular E importante De su vida Y de muchos cambios Y tomas de decisiones Por otro lado Explicó Un reencuentro Con la música Con la que siempre Ha significado para ella Un descubrimiento De la música cabobardiana Juventud en marcha Se despide de Estados Unidos Con un espectáculo En honor a los emigrantes La compañía De teatro Juventud en marcha Que se encuentra De gira En los Estados Unidos De América Se despide de ese país Con un espectáculo El 2 de abril Con el homenaje A los emigrantes Jorge Martins Líder de esa compañía Explicó a Infopress Que se trata De un espectáculo Imperdible En Golf High School En Pachuket En el que el elenco Pretende homenajear A la emigración Como una comedia Que espera Una resiliencia Y tenacidad De los emigrantes Caboverdianos En el mundo La gira Del grupo Juventud en marcha Por Estados Unidos Ha estado marcada Por espectáculos Y talleres Para compartir Ideas técnicas Y experiencias En el ámbito Del séptimo Alpe La gira Por Estados Unidos También ha estado marcada Además de espectáculos Por visitas A instituciones De carácter social Dijo Jorge Martins Para quien Este viaje Ha sido un éxito Por el entusiasmo Alegría Y emoción Que va creando En el seno De los paisanos Élida Élida Almeida Presentó Su nuevo disco En Lisboa La cantante Élida Almeida Presentó El pasado sábado 25 de marzo Su nuevo disco Titulado Dilonji En el Capitolio En Lisboa En Cabo Verde La cantante Dará dos conciertos De presentación Del nuevo disco El primer espectáculo En la ciudad de Praia El día 30 de marzo Y al día siguiente Tiene lugar En Sao Vicente Pero antes del show En el Capitolio La cantante Había hecho Una presentación íntima Del nuevo disco El día 11 de marzo En el Centro Cultural De Cabo Verde También en Lisboa Y sin embargo La primera presentación Absoluta del álbum Tuvo lugar En el mes de febrero En París En Francia Después de las ciudades De Praia Y Mindelo Dilonji Se presentará En la isla de Sant Antón En Ribeira Grande El primero de abril Compuesto por 14 canciones El disco fue grabado Entre Cabo Verde Portugal y Estados Unidos Y mezclado Y masterizado en París Y cuenta con La dirección artística De Joe Da Silva Producción Y arreglos De Hernani Almeida Y Momo Wang El Museo De las Ballenas De Estados Unidos De América Fue condecorado Por el Presidente De la República El Presidente De la República José Marías Neves Decorará El Wailing Museos En New Bareford En Estados Unidos De América Considerado El más antiguo Del mundo Por su vinculación Con el primer pueblo africano En acudir voluntariamente A ese país En reconocimiento A toda la labor Realizada por El New Bareford Wailing Museum Por la labor De estímulo Rigor Y abnegación A favor del conocimiento Histórico Científico Y su promoción Y difusión Reza el decreto presidencial Que otorga al museo El primer grado De la Orden del Drago Publicado el pasado miércoles En el texto Del decreto presidencial Consultado por Lusa Se recuerda Que en Cabo Verde Archipiélago Situado en medio Del Atlántico Y con una ubicación Natural Entre rutas marítimas Unido a las características Y potencialidades De explotación De la riqueza De su mar Todo confluida De modo que A partir de 1680 Fue punto de escala Y abastecimiento De las naves Dedicadas a la caza De las ballenas Centrum Cete Sois Cete Luas Recibe Un concierto Del grupo gallego Loar En Louvre Centrum Sois Cete Lunas Acogerá Desde el pasado Miércoles 24 Hasta el 1 de abril Los conciertos Del grupo gallego Loar En Louvre Los conciertos Se realizarán De forma descentralizada En la isla De Brava En Fogo En Tarrafal De Santiago En Ribeira Grande De Sant Antón Y también está previsto Un concierto En la presidencia De la república En la ciudad De Praia El primer concierto Tendrá lugar El pasado viernes 24 En el centro Cete Sois Cete Luas En South Felipe En la isla De Fogo Hoy domingo 26 Actuará En la plaza Eugenio Tavares En Nova Sintra En la isla De Brava El próximo martes 28 Será el turno De la presidencia De la república De acoger Un concierto Del grupo gallego Y le sigue El 30 de este mes En el mercado De artesanías Y cultura En Tarrafal De Santiago Y finalmente El primero de abril El grupo Dará un concierto En el Centrum Cete Sois Cete Luas De Ribeira Grande En la isla De Sant Anton El Palacio De la Cultura Recibe el concierto De Sul Alves El Palacio De la Cultura Hildo Lobo En la ciudad De Praia Acoge el concierto De la joven artista Sul Alves El concierto Tiene lugar En el marco De la celebración Del Día De la Mujer Cabo Verdeana Que se celebra Todos los 27 De marzo La cantante Estará en este Concierto Previsto para las 19 Horas Con las invitadas Zuleika Barros Y Raina Monteiro Y el invitado especial Princesito Sul Alves Es uno de los rostros De la nueva generación De nuestra música Y su sujeto artístico Tiene una postura Que armoniza La fortuna oral Con la dulce Sagacidad De lo contemporáneo El cantor Es el sonido Y los pasos La voz Y el cuerpo Lo clásico Y lo moderno Y hasta aquí fueron Informaciones Cabo Verdeanas ¿Quién mostrará El camino largo? ¿Quién mostrará El camino largo? Ese camino Pasa Otomé ¿Quién mostrará Y después de estas Informaciones Cabo Verdeanas Vamos a escuchar A Élida Almeida Con News Santiago ¿Vamos? No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Minutos cada uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos con Mirri Lobo y Criola. Vamos. Gracias. 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 Vamos a comentarles. que nos solicitan la reserva de la entrada. También comentarles sobre los cursos de idioma que estamos realizando junto a la Mutual Calabresa. Durante esta semana. Durante esta semana estamos cerrando la inscripción. Durante esta semana estamos cerrando la inscripción de estos cursos de idioma. Así que en nuestras redes sociales tienen toda la información y tienen el formulario para anotarse. Por si quieren participar de estos cursos de idioma con el convenio que firmamos con la Asociación Mutual Calabresa. idiomas inglés, portugués, portugués, italiano y francés. Y bueno, también las actividades que publicamos, que vamos a realizar durante el año. El 16 de abril la primera cachupa del año. El 14 de mayo la cachupa de la unidad africana. El 9 de julio la cachupa de las independencias. El 13 de agosto fiesta de aniversario. El 8 de octubre la última cachupa del año. Y el 3 de diciembre la despedida de año. Así que ya saben. Vamos a escuchar ahora a unos raperos. A ver si para practicar un poquito. Ya que vamos a hablar en breve en una charla que nos va a dar su álido arte. Una brasilera cabobardiana que está viviendo en Brasil. Perdón. Sobre el origen del idioma cabobardiano. Vamos a escuchar a estos raperos. Podríamos llamarle Gilson, Mo Green y Elton Pro. Con el tema maniaca te entra voy. A ver si logramos entender algo de lo que dicen. Vamos. No hay cuerpos de bodegado. Cada día hay un problema. Un hombre solta trabajar dentro de esta casa. ¡Ah, Dios! Se tiene que espiar para ese planeta que se ve. Él está bastante semelhante. No hay cuerpos... No hay motos ... Ni da mierda que está, brodex. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!